Que ya me he olvidado, que ya soy pasado Que solo fue un sueño nomás, que pichos de amor Y que ya no me llama, no, no, no tiene un recuerdo de mí De todo lo que nos pasó, tenía que ser Es mentira, es mentira Tan fácil no es de olvidar, y si fue es que pasó es que tenía que ser Es mentira, es mentira Tan fácil de olvidar, no es Que ya me he olvidado, que ya soy pasado Que solo fue un juego nomás, que pichos de amor Y que ya no me llama, no tiene un recuerdo de mí Que todo lo que nos pasó, tenía que ser Mira, es mentira, es mentira Tan fácil no es de olvidar, y si fue es que pasó es que tenía que ser Es mentira, es mentira Tan fácil de olvidar, no es Tan fácil de olvidar, no es La, 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 la ¡Gracias!